Orhan nunca dejará de proteger a Ira y Sara. Orhan se dio cuenta de que Yecta nunca volvería. Orhan sabe que Ira y Sara necesitan ayuda. Ira dudará en decirle la verdad a Orhan. ¿Qué dices? Por favor escribe uno para aquellos que dicen, Ira, dile la verdad a Orhan. Y escribe dos para aquellos que dicen, no le digas. Sara sentirá una gran admiración por Orhan por salvar a su madre y a ella misma. Esta situación entristecerá mucho a Ira. Porque Ira piensa que Orhan no ama a Sara. El vínculo entre Orhan y Sara se hará más fuerte cada día. Sara mostrará su identidad a Orhan. Se revelará que Yecta no es el padre de Sara.